Creo que en el bar círculo mágico necesito que me presteis 6 monedas. Tres de ellas deben ser del mismo importe y tamaño y tres otras deben ser otra vez del mismo importe y del mismo tamaño. Una vez los tenemos, ahora mismo cojeremos 3 monedas y las ponemos como así sobre la mesa. Y después otra vez 3 más y las ponemos como así sobre la mesa. Y ahora os voy a pedir algo muy muy sencillo. Cogeré una moneda y quiero que esta moneda toque otras dos monedas, por ejemplo como así. Después cogeré otra moneda y otra vez esta moneda tocará dos otras monedas como así. Y ahora a la tercera y la última cogeré esta moneda y esta tercera moneda otra vez está tocando dos monedas como así y como así. ¿Lo veis? Un círculo mágico. ¿Lo has entendido? Entonces ahora mismo es tu turno. ¿Y sabes qué? Si lo puedes hacer te invito a una copa. No obstante si no lo puedes hacer me invitas a una copa a mí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De acuerdo? A ver. Entonces ahora mismo ¿qué hay que hacer? Nada. Primero hay que poner todas las monedas como así adelante. ¿De acuerdo? Preparado. Listo. Empieza. Muy bien. Fácil. Muy bien. Fácil. Muy bien. Fácil. Mira los colores. ¿A qué no son iguales los colores? A ver. Hay que hacerlo mejor. ¿A qué sí? Camarero. Una copa. Ensamblando las filas para nosotros pondremos primera fila delante de la segunda fila. No obstante ensamblando la fila para nuestro compañero pondremos primera fila detrás de la segunda fila. ¿Cómo así? Si quieres ver más trucos, magia, mentalismo y juegos, suscríbes a mi canal, compártelo con tus amigos y hazlo comentario. Gracias. 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 Gracias.